Un total de 22 cubanos fueron retenidos en un operativo policial en Colombia. Se trata de migrantes que escaparon de la isla, presuntamente con destino a Estados Unidos. El caso coincide con el primer año del inicio de la crisis migratoria cubana a través de Centroamérica. 22 migrantes cubanos fueron retenidos este lunes por las fuerzas de la policía de la localidad de Apartadó, en el departamento colombiano de Antioquia, mientras permanecían en la vivienda de una ciudadana colombiana que se identificó como cooperante humanitaria. Se trata de un caso que está siendo procesado como tráfico humano. Martín Noticias conversó con María Nancy Hidalgo, dueña de una vivienda de cuatro habitaciones en las que se alojaban los cubanos, entre ellos un menor de 14 años. Nosotros ayudamos a las personas que van de paso por nuestro estado, porque cuando pasan la roba, hace poco en Colombia, Turbo Antioquia, fueron asesinados unos jóvenes cubanos. Entonces nosotros a todos ellos siempre los guiamos para que ellos saquen salvoconducto. Hidalgo explicó que por años se ha dedicado a ofrecer ayuda a migrantes, a los que les ofrece alimentos, ropa, información y alojamiento. El incidente ocurre a un año de la crisis migratoria cubana en Centroamérica, que se agravó después de que el gobierno de Nicaragua cerrara su frontera a los cubanos que buscaban llegar a Estados Unidos. Un oficial de la policía colombiana confirmó que los cubanos fueron entregados el lunes en la tarde a funcionarios de migración de Turbo. Colombia ha reforzado el combate a las redes que trafican con personas, tanto en controles como en la coordinación con otros países. Gran parte de los cubanos que llegan a Colombia desde Ecuador y tras pasar la frontera cruzan el país de sur a norte hasta la región de Urabá, con la intención de llegar a Panamá y continuar su viaje a Estados Unidos.